El analista Julio Hernández afirma que Nicaragua tiene poco prestigio a nivel internacional producto de las sanciones a funcionarios de gobierno tras violaciones masivas a los derechos humanos desde el 2018 y este año con el comportamiento sobre la pandemia. La imagen, creo que al gobierno no le importa mucho la imagen, los efectos prácticos que puede tener esta sanción habría que analizarlos, pues no son inmediatos, no son evidentes, pero básicamente se trata de un envío de mensajes y una copia de mensajes por parte del gobierno. El mensaje que se está enviando es de que definitivamente hay conocimiento, hay identificación de los principales actores en la comisión de las violaciones a derechos humanos y los gravísimos casos de corrupción que se han denunciado internacionalmente. El caso del ejército es un caso muy delicado, tal vez más delicado que el caso de la policía, más delicado probablemente que el caso de Hacienda, cada uno tiene sus particularidades. En el caso de la policía, más que la imagen, repito, es el mensaje que se está enviando, es un mensaje de llamada, alerta, importante, de que sin separarse del rol que la constitución le da al ejército, de la obediencia que la constitución le pide al ejército, está también una consideración de que se pueda tomar distancia de estos actos que han embarrado un poco a la institución durante las masacres de estos años y que una toma de distancia podría ser muy, muy contributiva al alcance de un acuerdo político, que permita una transición democrática en Nicaragua, o sea que permita el allanamiento al camino hacia una elección a donde sean verdaderamente libres, competitivas, supervisadas. Hernández agrega que es muy probable que continúen las sanciones. Hemos visto que ya ha habido una secuencia de no menos de 5 o 6 momentos en que las sanciones norteamericanas, canadienses, europeas, inclusive inglesas, han venido a Nicaragua, ¿verdad? Y esto parece ser un acercamiento constante de la presión internacional para que el gobierno de Daniel Ortega acceda a una negociación que permite el restablecimiento de las libertades en Nicaragua, la libertad de los presos políticos y todos aquellos acuerdos a los que se comprometió. Noticias 12, Darlen Tellez.